Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Y bueno, pues ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos terminando las campañas y le agradezco muchísimo a Carolina Borregar, candidata a diputada federal por el Distrito 11 de la Alianza, va por México, va por Puebla, que nos tome la llamada y nos cuente por qué este Distrito 11 es un distrito complicado, Caro, y he visto una campaña intensa la que has llevado a cabo y que está a punto de terminar. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Justo estamos ahora en el crucero de Aguasanta con Periférico, entonces perdonarás un poco el ruido, pero pues contenta aprovechando los últimos minutos de esta campaña de dos meses intensa, llevándole nuestras propuestas a los habitantes del Distrito 11 de Puebla Capital, y sí complicada porque es un distrito con muchas necesidades en el sur de nuestra ciudad. Oye, cuéntame, este buscar la representación de los poblanos del Distrito número 11 en el Congreso Federal, ¿qué temas específicos, concretos, tú tienes en la agenda que ya, pues estoy seguro que tienes ya elaborada? Perdón, se cortó un poquito, me decías que cuáles son nuestras propuestas, concretas para los vecinos del Distrito 11. Por favor. Mira, nosotros estamos trabajando para, diciendo a los vecinos que vamos a trabajar para que regrese el seguro popular, el abasto de medicamentos, de vacunas para recién nacidos, el Prospera, tenemos un sector de la sociedad poblana, de nuestra ciudad con muchísimas carencias, con un alto desempleo, y pues la gente lo está pasando mal. Y lo que yo les digo es que voy a ser una gestora incansable, y voy a trabajar para que haya presupuesto para que los programas sociales que sí funcionaban regresen, y que salgamos de este bache en el que nos encontramos en nuestra Puebla Capital. Oye, en el caso concreto de tu oposición, vas a llevar en la boleta, va la fotografía, y aunque no es el candidato, pero de Saúl Huerta, que me imagino que has encontrado muchos comentarios a lo largo de tu paso, especialmente en la Junta de San Francisco Totimihuacán. Así es, pero bueno, en el caso de la boleta federal no tiene foto, sí, los candidatos a diputados locales y las alcaldías, pero en el caso federal no hay foto, solo nuestros nombres, y efectivamente en la boleta aparecerá, pues este personaje lamentable para la historia de la política de nuestro estado, que es Saúl Huerta, y lamentablemente él es el que aparecerá, y pues es lo que representa Morena en nuestra ciudad. Así que, pues los vecinos están indignados de que este señor, pues mantenga el cuero y siga siendo diputado federal por este distrito del sur de la capital, el distrito 11 federal. Finalmente, el llamado a tus electores, Carolina Borregar, candidata a diputada federal del PAN PRI-PRD por el distrito número 11. Pues gracias, Fer. Quiero llamarles a que participen, a que voten por esta alianza PAN PRI-PRD este domingo 6 de junio. El voto es un derecho, pero también es una obligación, y a que estén por seguros que yo seré su voz en el Congreso. Yo llevaré las necesidades de los vecinos del distrito 11 al Congreso de la Unión. Sí tendré una casa de gestión, y no será necesario regresar, porque siempre lo mantendré presente en el distrito 11, que tantas necesidades tiene en el sur de nuestra capital. Pues, Caro, te conozco, sé que eres una mujer comprometida, y sé que si algo tienes es que tu palabra la cumples. Te agradezco muchísimo las entrevistas en este periodo, estoy seguro que de llegar al Congreso nos seguiremos encontrando por aquí. Te mando un abrazo y el deseo de suerte el próximo domingo. Así es. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con tus radioescuchas. Espero tener la oportunidad pronto de saludarte personalmente y de celebrar también contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Fer, buenas tardes. Gracias. Gracias.